Hola mi gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre la vacunación en Cuba Pero no entraremos con el debate de las cosas que pasan cuando te vacunas Que son muchas cosas que pasan Sino hablaremos sobre los tipos de personas que van a vacunarse con el DALA Así que sin más demora, deja un like, suscríbete si no lo has hecho y... ¡Comencemos! Ríete, 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 ríete Ríete conmigo, ¡vamos! La enfermera de suave con la aguja esa No, no me pinche Yo soy el que pincho No me pinche nadie Que huya con la aguja esa Suave Oye, enfermera, qué bueno quedó esto Qué organización Me encanta todo este diseño Ahí la vacuna es esa con el orden Mañana vamos a hacer un matutino especial para todas las personas con las enfermeras del día Aquí no nos van a tumbar Somos revolucionarios Es más, ponme otra aguja Ponme otra Yo quiero que le pongas otra Porque ya me siento orgulloso de lo que estamos haciendo Oye, enfermera Pincha ahí, pincha ahí Pincha que todo ha estado que me pinchen Todo ha estado que me meten agujas por todos lados Tengo agujas puertas aquí, aquí, aquí Tengo agujas por todos lados enfermera Tú pincha Pincha ahí Duro, duro Ay, mi herida, voy a dar una vacuna Estoy aquí por una fiesta ahora Muchachas Tú no has visto este chamaquito del noticiero Que me convertico Ay, qué loca me tiene Me tiene mal Qué lindo está, mija Qué bien se expresa Esas palabras Para esa emoción que él hace cuando habla Mira Me pone caliente Ay, pincha, pincha Suscríbete Activa la campanita de notificaciones para el nuevo video Y dejes un like ¿Pensaste que no iba a ser él? Ya, ya Seguimos, seguimos Yo Qué bueno Ya me la voy a poner Me la voy a poner con Adala Dale Con Adala No Etiqueto al partido Al presidente CDR que anda por ahí A la UBOTACER A mi escuela Ay, no, si yo te miré la escuela Bueno Les etiqueto también Hashtag Con hambre y apagón Al cuba por corazón Me voy a ir aquí obligado Tú pincha ahí para que ustedes me buscaron Que a mí mi tía que vive allá En el norte me dijo que esa cuba no sirve Que eso es agua con limón No, no, tú pincha ahí para salir de ustedes Pero a mí eso no me gusta mucho Ay, mija, qué bueno que me vacunaron Ojalá que no me suba la presión Óyeme Tú no tienes por ahí una recetica Ah, no tienes receta Niña No me puedes resolver ahí un poco de interferón Claro que no hay Y eso que... Bueno Deja que se enteren en el barrio Y que ustedes los esconden Homera ¿Por qué te demora? ¿Por qué no hay alcohol? Ah, no, espérate, espérate 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 Vale Tira ahora Vale enfermera Tienes por ahí una... Cienta cantidad de renguilla de... Me venda Que hago bien Sí, sí, sí Lo pide eso, te la hago especial ¿Qué? Tiene ahí Vamos, vale, vamos, vamos, vamos La enfermera Dale, dale Ponga ahí The pooling, the pooling Ah, no Ahora Entonces ponga la Pfizer, la Pfizer Ah, no Bueno Ponga el talo Ay, enfermera, dale, pincha Estoy loco Porque vacunado me espera Dale Dale la vacuna Ah, no, por ahí Ah, ya, está bien No, disculpa, disculpa Que estoy adaptada A que me vacunen por atrás Voy en el brazo Eh... Dios Bueno, mi gente Hay otra cosa que ha sido objeto de debate en todo el mundo Que se dice que la vacuna cubana al Dala ha hecho reacciones Y les digo a ustedes que no Tengo aquí una persona que se puso las tres dosis de al Dala Y va a darle una conferencia Para que esos chismes se acaben Para que vean que la vacuna al Dala es eficiente Para todos ustedes, Magal Gracias, gracias Bueno, mi gente, les quiero decir que me vacuné con las tres dosis de al Dala Y no me hizo ningún efecto Así que no hagan más boberías ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, lo que les iba a decir Que esta vacuna no tiene ningún efecto ¡Viva el primero de mayo! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Bueno, pues sigo, sigo Les decía que... Esto lo cortan Les decía que la vacuna no me hizo ningún efecto Por favor, no dejen hablar mierda En cada cuadro, un comité, en cada barrio revolución ¡Ay, Dios mío! ¡No estés bien! ¿Aquí me pasa? ¡Ay, Dios Santo! Bueno, mi gente, este fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden seguirme en todas mis redes sociales En Facebook estoy en mi página de Ríete Conmigo ¡Síganme! Ahí subiré videos todas las semanas Y ahora para todos ustedes les tengo una sorpresa Hice un nuevo perfil en Instagram Que se llama Ríete Conmigo Ahí subiré videos toda la semana Subiré shows, subiré información de este canal En la descripción de este video Dejaré el enlace de mi nuevo perfil en Instagram ¡Síganme! Dejen en los comentarios si este video les gustó Y si ya se vacunaron contra la pandemia ¡Hasta un próximo video! ¡Los quiero! ¡Chao! Chau Chau